El secretario de Infraestructura de Montería, Germán Quintero Mendoza, señaló que se reunieron en las últimas horas con la comunidad de Caño Viejo Palotal, acordando la intervención de la vía de acceso a esta localidad, la cual se encuentra en mal estado. Estuvimos reunidos con la comunidad de Caño Viejo, socializando la fecha en la cual va a ingresar la maquinaria amarilla para intervenir el tramo desde la vía Montería-Alpoletes hasta el casco urbano del corregimiento a Caño Viejo Palotal y esperamos esta semana intervenir los tramos importantes en la vereda Marralú y en la vereda Las Iguanas. Una vez finalicen estos dos sectores, estaremos llevando la máquina al corregimiento de Caño Viejo Palotal y estimamos una fecha aproximada del día 7 de julio. Si bien con la comunidad se había acordado una fecha, esta no se cumplió porque la maquinaria continúa ocupada en los trabajos de recuperación de la vía en el corregimiento Santa Clara. En estos momentos sí hay circulación, nosotros lo evidenciamos el día de ayer, estuvimos transitando sin inconvenientes, no teníamos reportes de la empresa de servicio público donde se hubiera presentado afectación a la flota de sus vehículos con la imagen que está circulando. Es lo que queremos validar porque sabemos que el tramo sí se encuentra deteriorado, es lo que requiere una intervención inmediata y por eso estamos socializando con las comunidades para ya asignar la fecha en la cual la maquinaria estará haciendo presencia. El jefe de la cartera de infraestructura aseguró que la vía hoy se encuentra con dificultades, pero es transitable, señala que será atendida con la maquinaria adquirida por la alcaldía de Montería. Gracias. 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 Gracias.